¡Hola cincuantásticos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver ideas de regalitos por muy poquito dinero, cosas muy muy monas y que ya tenemos que estar preparados porque ahora sí que sí, ahora sí que sí, ya empezando el mes de diciembre tenemos que estar ya en modo navideño on que luego se pasa muy rápido y hay que aprovechar porque es muy bonito, es tiempo de reunirnos con la familia, es tiempo del amigo invisible, regalitos de noche buena son días en que si vas a cenar a casa de alguien pues está fenomenal llevarle un regalito o en las cenas de empresa, bueno en fin alguna chorradita que quieras hacer a alguien para demostrarle tu cariño me parece que está fenomenal y bueno pues yo ahora tengo que decir que sí que ya ha entrado en mí la navidad, de hecho os voy a enseñar muy pronto la decoración de mi casa hoy estáis viendo el vídeo miércoles y mañana jueves me voy de viaje, entonces creo que antes de irme de viaje ya voy a decorar mi casa de navidad para cuando vuelva que esté todo decoradito y ese vídeo también lo veréis seguramente el próximo día, el viernes así que bueno pues voy a empezar por enseñaros cositas que yo he comprado, he tratado de hacer regalitos cookies como yo digo vale he tratado de gastar un presupuesto aproximado de 5 euros que hay algunos que valen 6, otros valen 3,90 pero bueno más o menos hay una media de 5 euros y son cosas muy accesibles para todos hay de Primark, de Pepco, de Dill, de Yisk, bueno de todas estas tiendas que ya sabéis que ahora están llenas de monerías y que teniendo un poquito de gracia y luego envolviéndolo bien porque al final del vídeo os voy a enseñar una manera de envolverlo que queda muy bonito pues vamos a aceptar, bueno pues nada sin más dilación yo voy a empezar, os voy a enseñar las cositas que he preparado yo os voy a dar mis sugerencias que son cosas que me han parecido monísimas, ideales y que a mí si me las regalaran me encantaría y es que jolín es que son muy baratas, están al alcance de todos así que bueno voy a empezar por ejemplo por el tema de las tacitas la verdad es que ahora en Navidad es un momento para regalar tacitas porque a quien no le gusta tomarse un chocolatito, no le gusta tomarse su té calentito, bueno ahí al lado de la chimenea en fin, que hay monerías, monerías, monerías y yo concretamente me he enamorado de dos conjuntos que os voy a decir, dos regalitos chachis el primer regalito que os voy a enseñar es esta taza tan bonita de Dilt en forma de abetito voy a intentar no romperla por si la regalo porque hay cosas que las voy a regalar quizás me las quedaré yo mirad, tiene todo su tapita y es ideal, es que es preciosa la tacita no puede ser más bonita y vale 3 euros, entonces la he completado con esto que son unas velitas también en forma de abeto que las venden en primar y valen 2 euros este set de 3 velitas bueno me gusta que vaya todo pues eso, entrelazado que sea una temática que las une en este caso la temática de unión es el abeto creo que es un regalo buenísimo por 5 euros super navideño porque ahora los regalos hay que hacerlos así con un toque festivo y navideño y esto no puede ser más bonito esto lo encontráis en Dilt y esto en primar otra segunda sugerencia que os doy la tenemos en la tienda de Pepco si tuviera que dar ahora mismo un 10 en cuanto a decoración de navideña en cuanto a decoración en general pero todo lo que tienen ahora de navidad es flipante y unos precios increíbles bueno he encontrado esto que es maravilloso mirad que pack más bonito para regalo viene estupendo para regalar y son dos tazas que valen el pack de 2,5 euros o sea aquí ya tendrías la cajita nada más envolverla y listo y esta por supuesto que me la voy a quedar para Luis y para mí porque me parecen divinas un pedazo de taza linda, linda, linda mirad que bonita es super chulo este regalo es precioso y tenéis de varias pero a mí me ha gustado esta por ser como mucho más navideña pasamos a otro tema totalmente diferente que son unas alfombritas bueno os cuento esta es una alfombra de baño que yo la compré para mi apartamento porque al ser pequeño cuando cierras la puerta pues chocas y tienes una alfombra puesta de estas de la ducha entonces me pareció esta pequeñita que le va muy bien para los colores que tengo allí pero es que justamente esta es de Jigs y vale 4,25 euros pero justamente había comprado en Primar esta vela que sabéis que se llevan un montón este año estas velas así se llevan muchísimo y estaba rebajada a un euro entonces dije uy pues mira esto te das un baño relajante y te pones una velita también puede ser un buen regalo ¿no? pues mira me pareció genial 4,25 y 1 euro 5 euros con 25 porque la verdad es que la alfombrita esta es divina y la velita ¿qué me decís? y siguiendo con alfombritas un regalo que por sí solo vale 5 euros así que este sería un regalo único para alguien que sea muy navideño y que decore mucho su casa tatatachán este felpudito de reñitos mirad que mono bueno digo felpudito pero lo podéis poner donde os apetezca de vuestra casa en cualquier lado es monísimo y lo tenéis en la tienda de Yisk es una monada bueno y otro regalito para ir a casa de tu amigo o tu amiga que es un cocinilla que le gusta estar en la cocina y tenerlo todo ambientado y decorado de navidad que de esas hay muchos pues mirad que regalo más chulo de Pepco mirad vienen estos tres paños de cocina que son navideños a tope no pueden ser más bonitos y es que valen a dos cincuenta el pack de tres tenéis que ir a Pepco de verdad os lo recomiendo muchísimo mirad este este y este mirad que pack tan bonito y vale solamente dos euros con cincuenta entonces lo he completado con esta manopla para para la cocina para el horno y tal para no quemarnos y solamente vale un euro con treinta o sea que todavía no llego ni a cinco euros con este regalo se me queda en tres con ochenta este es un regalazo baratísimo y no me digáis que no es una ideaza vaya ideaza os acabo de dar esto con esto me parece divino y luego lo puedes completar con más cosas porque estas cosas también tú dices bueno es que yo quiero hacer un regalazo o le quiero regalar una freidora un microondas rojo tú le pones esto añadido y ya le das ese toque navideño y ya le das pues ese puntito de personalizar ese regalo y bueno pues tú dices pues yo me quiero gastar menos dinero vale tenéis también estos salvamanteles en rojo porque ahora tiene que ser todo en estos colores rojos verdes bueno ya sabéis mirad que salvamanteles más bonitos van el pack de dos vale dos euros entonces yo he comprado dos para Luis y para mí pero bueno podías haber comprado cuatro y te habrías gastado cuatro euros y el euro siguiente unas servilletas de navidad entonces pues ya tendríais también un conjunto para la mesa pues en mi caso me he gastado tres euros pero si compras cuatro pues son cinco euritos y otro regalito la mar de mono para decorar la mesa en navidad esto es del pezco dos euros y estas son de Gisk pero bueno las podéis encontrar en cualquier parte y aproximadamente valen un eurito y hay de muchos motivos pero bueno estas quedan muy bien con esto bueno y ya que estamos metidos en el tema de los cuadritos estos navideños que son tan bonitos tenéis en primar también una opción monísima que a mí me encanta esto es uno de mis regalos favoritos y es mirad este reno dorado que es un portabelas es una pasada vale vale tres euros con cincuenta mirad que bonito es y luego lo acompañaría de estas velas rojas que serían las que iríais poniendo aquí este me parece un regalo de verdad muy especial muy bonito muy lindo muy económico y que quedas divino porque es que es precioso es que te vale para siempre pero es que además es que es navideño y estas velas valen dos así que por cinco euros con cincuenta mirad que regalito más mono vais a hacer de primar las dos cosas es que este me encanta este es uno de mis regalos favoritos me vuelve loca creo que conjunta a la perfección y bueno ya he seguido con esa temática y he visto que también había un micado igual de la misma colección esta de winter spice que huele súper por cierto mirad la caja que bonita es que elegante y como este micado vamos a abrirlo dorado y rojo mirad que bonito entonces pues para ese amigo o esa amiga que le guste que su casa huela bien y que sea pues fanático de los olores esto por dos euros son esos saquitos de olor para los armarios le regalaríamos esto y los saquitos de olor para los armarios todo también de la misma colección y todo súper navideño bueno ahora si te ha tocado el amigo de amigo invisible alguien que tiene en su casita así rústica o nórdica y le gusta este tipo de decoración o bien pues que vas a cenar a su casa y le quieres llevar un regalito mirad que regalito tan bueno he encontrado esta estrella que va con hojas de eucalipto con piñas etc tiene luz también esta os digo de donde es es de DILZ a ver lo voy a encender ¿veis como se enciende? es la mar de bonita con la base de madera y bueno este sería un regalo que a mi me encantaría que me trajeran yo estaría más contenta que unas castañuelas es que me parece monísimo ideal mirad que bonito con las piñitas con las hojitas es muy sencillo pero muy chulo y la base de madera pues le da para la decoración nórdica que se lleva tanto y luego he cogido en Pepco este arbolito que también se lo regalaría junto con esto porque bueno pues guarda también una temática igual y este vale 2.50 entonces por 5.50 sería este otro regalito que sería pues eso para nuestro amigo y al que le gusta esta decoración estilo nórdico la verdad es que la estrella es preciosa que os estoy dando unas ideas super guays ay espero que os guste porque es que yo me emociono muchísimo bueno ahora un regalo un poco diferente para aquel que no sea tan tan amante de la navidad pero si que le gusten las plantitas una cosa original podría ser mirad esta maceta me costó 2 euros en Pepco y vi este artilugio que es un aromatizador para las plantitas o sea que el que es un pijotero como por ejemplo Luis de las plantitas pues a ver le podría poner aquí una plantita por ejemplo la de Ikea que vale un euro y medio la quería poner pero lo que pasa es que como ya me la he metido aquí en esta maceta más grande no me cabe pero bueno para que os hagáis una idea podríamos ponerle una maceta de estas que sería un euro y medio se quedarían 3 euros y medio y con el dosificador que vale 2 y medio serían 6 euros ¿no? y le regalarías la plantita y tendría al lado su dosificador su plantita favorita para todos los días ir dándole como yo voy a hacer con esta tenerlo aquí al lado y cuando pasas la vas pulverizando esto es un regalo súper original también la maceta 2 euros 2 euros y medio y la plantita por ejemplo del Ikea recomiendo esta que da muy buen resultado que vale un euro y medio ahora paso a regalos de coquetería porque estoy en love con este con este os voy a enseñar es otro de mis favoritos y es este gorrito que he comprado en Teddy en Teddy están no sé hasta cuándo pero ahora mismo están en oferta todo lo que es textil todo lo que son jerséis incluso chaquetas sudaderas chándal todo esto gorritos guantes etc están al 50% entonces este aunque marcaba 6 me ha costado 3 y es de calentito y de bonito que bueno a mi me ha gustado muchísimo mirad como es por dentro súper súper calentito y valen 3 euros me voy a despeinar pero me lo voy a probar porque esto necesitáis verlo como es a lo que ya me he despeinado bueno entonces al valer 3 euros dije ¿con qué combino yo esto? y bueno en Prima Pris encontré esta máscara de pestaña de Magic Studio como veis el packaging es también de Animal Print así que creo que este regalo es para quedar sensacional con este gorrito y con esto para una que sea la más de coqueta como es mi caso a cierta seguro y esto vale 3 y esto vale 2,95 o sea que se queda en 5,95 genial había en Prima Pris esto que ya por si solo es un regalito esto yo creo que no lo combinaría con nada porque vale 3 euros con 95 que mono todo este surtido de lacas de uñas no son muy grandes pero mirad que color es tan chulo todos llevan así brillito navideño y me parece el paquete que es así como un caramelo y tiene aquí unos lacitos que incluso estas gomitas te pueden servir para otra cosa es que me parece ideal la presentación en Prima Pris también hay cosas muy muy monas otro regalo por menos de 4 euros buenísimo y también en Prima Pris vimos esto lleva con concha y estuvimos oliendo unos perfumitos que habían allí de Fruit Company que navideño y aquí puedes poner pues para quien es le puedes escribir una notita etcétera y vale 3,95 este en concreto es que no lo quiero abrir porque este igual lo regalo a alguien no le quiero abrir pero se parecía mucho según me dijo Concha que ella tiene mejor olfato que yo se parecía a Yesaya la presentación es muy bonita y luego como pone aquí sexy Christmas pues lo puedes completar pues podría ser un una raca de uñas de estas que también son rojas y sexy como la que yo llevo ahora llevo esta que es de Rimmel London a mi esta me sale en una revista pero bueno en Primar o en Primor tenéis también por un eurito económicas seguimos con otro regalo también muy coqueto que este lo compré en Dill se trata de este set de manicura me parece precioso de hecho cuando lo iba a pagar en la caja me preguntó una señora ay donde has cogido eso que me encanta para un regalo mirad que bonito es es de terciopelo y lleva este pompón es muy bonito muy muy bonito lleva las tijeras la lima el corta uñas y bueno estas cosas para hacer la manicura y de la misma colección que esto tenemos el espejito que también viene super mono presentado es un espejito que tiene aumento y todo ahí lo tenéis bueno yo creo que esto también es una chulada para regalar ambas cosas las tenéis en Dill bueno el precio del set de manicura que ya por si sería un regalo mono son 4 euros y el espejito 2 así que sería un total de 6 y luego no me olvido no me olvido de la gente golosa que hay mucho goloso por ahí entonces vi unas cajas buenísimas y aparte es que estaban super tiradas de precio esto ha sido en el deal de AlfaFar ¿vale? tenía esta caja tan bonita de galletas de estas Patterson que son estas así bueno como veis los diseños son preciosos son de estas que llevan mantequilla que son pastas para el té o para el café bueno son super super famosas y solamente valían 3 euros yo me quedé loca porque aquí entra un mogollón de galletas muchísimas ¿vale? 500 gramos o sea es grandísimo y bueno ya por si también es un regalito pero como esto es para una merienda con un vasito de leche por ejemplo pues en primar tenían estas chuminas que esto de verdad que es una tontuna pero es que es tan mono por un euro con 80 es esto que tú te lo metes en la leche calientita se disuelve el chocolate y se quedan ahí las nubes esas ahí flotando que es la mar de instagramer y la mar de chulo y bueno creo que podría ser un regalo por 4 euros con 80 para alguien así como un golosón pues estaría genial y lo mismo esta cajita que me pareció la mar de tradicional solo vale 2 euros tenían de varios dibujos pero este de papá noel con los niños ahí me pareció tierna me pareció así antigua me evocó muchos recuerdos y me la traje vamos a dudarlo solamente valía 2 euros también lleva pastitas en esta ocasión creo que son 150 gramos pero es que la caja te sirve luego bueno es que es buenísima para guardar ahí cositas de navidad lacitos de navidad de estos del árbol o bolitas yo que sé cualquier cosa y también la completé como solo valía 2 con esta bomba de primar pues como es roja combina a la perfección con estas galletas bien pues ya con esto os he dado bastantes ideas creo que en total han sido 16 cosas las que os he enseñado son sugerencias pero yo creo que están muy bonitas que ahora todavía estamos a tiempo que estas tiendas están al alcance de todos los bolsillos y también están cerca de nuestras casas he intentado no sacar nada de Mercadona pues por innovar un poco espero que os haya gustado este vídeo yo con cualquiera de estos regalos sería feliz y además como siempre decimos lo importante es que la persona que te ha hecho el regalo ha estado dedicando ese ratito en pensar que le gustará como se lo voy a envolver etc y bueno hablando de envolver os voy a dejar ahora con la idea final de como hacer un envoltorio resultón y bonito y ya con esto me despido y nada ya os contaré todas nuestras andanzas que ya os digo que mañana nos vamos de viaje nos iréis viendo por ahí por el Instagram de mi corazón en la maleta nos tenéis que seguir por ahí y también tendréis el vídeo en Youtube de todas nuestras andanzas que nos vamos con nuestros amigos y lo vamos a pasar como siempre genial no tengo ninguna duda bueno ahora envuelto aquí este regalo con un papel del primar que es este y nada simplemente lo que hay que hacer es coger una cinta de estas de doble cara en este caso voy a coger esta es mejor una que sea transparente ¿vale? tendría que ser transparente para que no se viera lo blanco ¿vale? pero bueno más o menos para que veáis como se hace la técnica bueno entonces con una cinta roja quedaría muy bonita verde o como queráis pues la pegáis aquí al principio la vais haciendo así la volvéis a pegar otra vez aquí cada vez un poquito más ancho pues nada si hubierais puesto la cinta adhesiva mejor y los pinos en esta dirección también os digo que es la primera vez que lo he hecho y bueno no está tan ya me despido os mando muchísimos besos muchísimos abrazos y os recuerdo que os quiero gratis chao chau 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 chau